hola bienvenidos a mi canal hoy estamos a 10 de mayo que es el día de las madres pues allá en méxico no sé si en otros países se celebre también hoy en este día pero les mando un fuerte abrazo a todas las mamás mexicanas a todas las mamás del mundo aquí en eeuu se festeja pues el segundo domingo de mayo y pues ya va a ser en dos días hoy estamos pues a viernes y vamos a estar festejando pues ahí en la casa de mis suegros nada más que hoy pues rubén pues como soy una mamá mexicana vamos a ir a cenar pues él me está invitando en un ratito más pues va a estar llegando del trabajo a mí se me antoja sushi pero no sé realmente en qué nos vayamos a decidir pues él me dijo pues lo que tú quieras y pues ahorita les enseño ya cuando estemos en el restaurante así que quédate aquí que les voy a estar grabando todo este fin de semana en lo que vamos a estar festejando del día de las madres de eeuu y que siempre nos vinimos a comer sushi en un restaurante se llama fumi sushi en la ciudad de modestos a muy rico muy delicioso y que nos vamos encontrando a mi suegra y a mi cuñada aquí y pues ya nos sentamos en la misma mesa y ya al día siguiente nos invitaron a un cumpleaños del niño de mi cuñada y pues caleb se quedó dormidos ahí en la carriola dormidito y la piñata pues fue de mario bros hubo una taquiza taquitos quesadillas arroz aguas naturales todo delicioso yo aproveché y me comí cinco taquitos y ya después me fui por esta quesadilla no se crean la tortilla de los taquitos pues eran de las chiquitas y pues nada más una tortilla le puse a cada taco y por eso me agarré otra quesadilla por eso estamos como estamos verdad y pues aquí ya lo estamos pasando muy a gusto muy agradable en familia y aquí mi suegro está jugando pues aquí acompañando a calé para que no estuviera solito lo bueno que en cuanto se despertó calé se quiso bajar de la carriola ya se puso a jugar aquí y pues ya lo bueno que aquí ya estamos disfrutando ya después se pusieron a pegarle a la piñata comimos pastel y así pégale pégale a la piñata a la ahí a la piñata a la piñata a la piñata al mario como dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino ya le distes uno ya le diste dos ya le diste estrés y tu tiempo se acabó vamos miren la florecita que nos dieron por el día de las mamás vinimos a desayunar aquí pues donde siempre casi en la mayoría de las veces venimos a my garden café pues aquí estábamos y pues por acá está rubén y pues miren a todas las mamás nos dieron esta florecita es un clavel miren ya me trajeron a mí unos chilaquiles y aquí están unos pancakes son de rubén y también aquí está lo de la keylen provecho keylen ahorita le traen al rubén está bueno rubén sí aquí está lo de calé pero está muy caliente después de desayunar vinimos aquí a la cosco y miren tienen estos cheesecake y tienen el mom la palabra mom hay varios hay unos que tienen la palabra y otros que no esos están bien ricos muy buenos a 17.99 los terramisu pero no sabemos y ahí también están los flanes están buenos pero no sabemos que llevaremos con pues con la casa a la casa de mi sogra y miren aquí están esos postres también esos son nuevos son de crema de cacahuate y chocolate pues ahí sí creo que está bien en palabozo tan llena la cosco no está si hay gente pero no tanto como otras veces porque pues muchos ya están festejando aquí a sus mamás y pues miren aquí se mira aquí les estoy actualizando aquí está lo que vamos a llevar todavía nos faltan unas cositas para la semana feliz día de las madres de aquí de eeuu y no sé si en otras partes pues del mundo en otros países también se celebre el segundo domingo pues de mayo pero pues aquí lo estamos celebrando gracias a dios y pues miren aquí tengo el regalito que rubén ya me subo regalando en realidad me lo dio el viernes 10 de mayo porque pues dice tú eres mexicana y entonces pero le digo pues yo también celebro el de aquí y le dije está bien el domingo lo voy a estar abriendo pues miren este es el regalito y pues traía estas flores nada más que pues ya desde el viernes pues ya se marchitaron un poquito las voy a colocar en agua y pues miren está bonito son tres rosas pero pues ya ya les hace falta el agua y pues miren aquí me encontré pues este perfume todavía no lo he abierto lo estuve oliendo en un paquetito que llegan en el correo y le dije ay este perfume huele hermoso y pues por eso yo creo que me lo subo regalando y pues miren aquí lo voy a estar abriendo junto con ustedes y pues vamos a ver y también de una vez nos vamos a poner nos vamos a poner espero que hayas tenido un bonito día de las madres de este año 2024 que te la que te la hayas pasado muy bien al lado de tu familia de tus seres queridos y pues un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres y vamos a abrirlo miren aquí está como que ya me está dando el olorcito y así se mira es Miss Dior y pues es ese perfume Miss Dior tiene pues el moñito pues así es un moñito pues de verdad yo ya tengo uno de esa marca nada más que es un moño como de plástico duro y pues miren este ay huele hermoso huele muy bonito vamos a ponernos dicen que nos debemos de poner atrás de las orejas a ver cómo está nuevo como que le tarda en salir acá atrás y aquí en el cuello para los abrazos que para cuando dé abrazos oler bonito y huele rico así que ahorita nos vamos a ir a la casa de mis suegros allá la vamos a estar pasando y pues les voy a estar grabando lo que pueda así que vámonos acompáñenos en este vídeo aquí está siempre es un pastelito el que estuvimos escogiendo y ya lo vamos a estar partiendo vamos llegando aquí a la casa la pasamos bien en la casa de mis suegros hubo carne asada hubo elotes asados nada más que no les grabé porque pues la estamos pasando muy a gusto muy agradable una carne pues típica con lo que lleva salsa suacamole queso fresco y pues y así y pues gracias a dios la pasamos muy bien y pues ya al final comimos pastel pensé que era cheesecake cuando fuimos cuando les mostré allá en la cosco pues pensé que era cheesecake y nada que salió pastelito pues un pan normal pero al final estaba bueno hasta aquí voy a dejar este vídeo espero que te haya gustado nos seguiremos viendo en el próximo vídeo con el favor de dios se cuidan les mando un fuerte abrazo adiós adiós